¿Qué tal amigos? Soy Ulises de TecnicaDeVoz.com y en el día de hoy vamos a hablar acerca de como cantar con potencia, sin belting. Bien, hoy estamos en Q&A, preguntas y respuestas de las personas que dejan sus preguntas aquí abajo en los comentarios, están suscritas a este canal y uno de nuestros suscriptores pregunta, quisiera saber que es esto del belting de lo cual tu hablas, que hace daño y destruye la voz y también quisiera saber o identificar si lo estoy haciendo o no y como corregirlo, gracias. Bien, la mejor forma de ilustrar algo es con el ejemplo, yo puedo por ejemplo cantar una canción en mezcla de la siguiente forma, estoy en mezcla, estoy llorando con la voz y estoy bastante alto de paso, estoy en el sol sostenido por encima del pasallo, creo que me tragué una mosca, bueno regreso, decía que estoy en la mezcla llorando con la voz, ustedes escuchan el llanto. Ahora bien, esta misma situación cantada en belting por ejemplo, seria algo como lo siguiente. No puedo mas, mucho peso en la voz, peso me tira hacia abajo. En este caso tu dirás, pero tiene potencia, si tiene potencia, pero esta potencia no me esta representando belleza ni nada por el estilo, simplemente me esta representando estridencia. Y lo que yo quiero no es estridencia, no quiero aturdir a nadie, no quiero que la gente vea el sufrimiento que estoy llevando tratando de cantar esa canción, sino que por el contrario mi voz viaje de manera libre, relajada en una frecuencia cierta que estoy manipulando o llegando a ella por medio de la manipulacion de las formantes dentro de las vocales. Lo que tu tienes que hacer es conciliar tres cosas diferentes que existen en tu voz, en la voz de todo el mundo, no importa quien, que son la voz de pecho que es la voz con la cual estoy hablando, esa resonancia de la boca. El resonador faringeo nasal, que es el mismo twang. Y tu voz de cabeza, la voz de búho por ejemplo, esa misma voz que acabo de hacer en este momento. Este ultimo elemento va a entregarle ligereza y balance a estos dos primeros. De tal forma que vas a encontrar un punto en el cual tu voz esta en balance y puede viajar de forma correcta. Y quien te escucha piensa que tienes potencia, sin embargo el esfuerzo que tu estas haciendo como tu lo ves, como lo acabo de cantar hace un rato es prácticamente mínimo. Ok. Lo que tu vas a hacer es que vas a emplear un ejercicio como por ejemplo GUI. G U I. Y vas a decir, y esto es ya para encontrar balance en la mezcla. Obviamente sobra decir que para hacer esto tienes que haber primero que todo encontrado la voz de cabeza, tienes que haber trabajado el resonador faringeo nasal, la voz también pura, legítima de cabeza y la voz de pecho. Y después entras en esta fase que es balancear estas tres cosas y puedes utilizar un ejercicio como GUI por ejemplo. Y así por ejemplo, misma nota aquí mismo. Ki, 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 ki. Y te aseguras de que tengas un, 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 de que tengas ping metálico en la voz. Ok. De que exista tuang en la voz. Y si no lo tienes tienes que encontrarlo de alguna manera. Puedes ir un poco mas gangoso incluso en el mismo gi, ki, 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 ki. Tienes que encontrarlo. Y después de que lo encuentras tienes que balancearlo con la otra parte. Pero tampoco puedes cantar con la contraparte, o sea el lado opuesto de forma en que estas demasiado tirado hacia la parte del resonador del pecho, ki, 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 ki. demasiado peso en la voz, peso te tira hacia abajo, no vas a poder subir, demasiado peso te tira hacia abajo, tienes que encontrar, tienes que hacer que la voz adelgace literalmente y en ese momento tus cuerdas vocales están adelgazando y se están estirando, y tienes que balancearlo, tienes que encontrar el punto en la mitad como si estuvieses moviendo el lente de una cámara, así que encuentras ese balance que no tiene que ser uno, no hay un medidor exacto en esta situación, sino que eso lo determinas tu, mientras que no haya empuje en la voz, tu puedes encontrar una mezcla ligera, una mezcla pesada, una mezcla media y entender que es lo que necesita la canción y se lo das a la canción, dependiendo de lo que la canción te esta pidiendo en ese momento, pero esa es la forma básicamente en que tu encuentras voz de mezcla, la balanceas y puedes cantar cualquier canción prácticamente con proyección, entre comillas potencia, que no es más que aceleración de la velocidad, no aceleración de la velocidad, incremento de la velocidad del aire al paso entre las cuerdas vocales, sin emplear belting y sin hacerte daño de esa manera, que eventualmente te va a dejar sin voz. Los invito a visitar tecnicadevoz.com, hay un programa de entrenamiento llamado abriendo tu voz, en cursos.técnicadevoz.com puedes reclamar un módulo de entrenamiento completamente gratis, lección por lección, paso a paso te llevo yo mismo, para que aprendas como cantar sin abusar la voz, para que la abras y dejes de batallar con tu voz, básicamente. Y es completamente gratis, el primer módulo puedes ir y visitarlo, cursos.técnicadevoz.com, también aquí en este canal, tienes más de 70 video lecciones completamente gratis, que puedes emplear desde ya, en este mismo momento. Puedes escanear una por una y utilizarlas, también tenemos un blog lleno de artículos, de muchísima más información, que es tecnicadevoz.com, en fin, he creado un arsenal de material para que lo devores uno por uno y puedas sacarle el mejor provecho a tu voz. Danos un gustar en este video, la manito, comparte este video, suscríbete a este canal, si tú lo compartes, pues me estás ayudando a mí y también me motiva a seguirte ayudando cada semana en este canal. Los quiero muchísimo, mi nombre es Ulises Calvo, suscríbete, no te olvides y aquí está el botón por acá. Y nada, nos vemos la próxima semana. Chao.